Bienvenidos a Huella Chilena. En este espacio, exploramos la vida de personajes influyentes en la historia de Chile, desde la conquista hasta la actualidad. Hoy, la biografía de Pedro Sarmiento de Gamboa. Ponte cómodo que comenzamos. Nacido en la villa de Pontevedra, España, en 1532 fue un científico, astrónomo, escritor, marino y explorador español, ejemplo del espíritu aventurero de los hombres de su época. Navegante de sólidos conocimientos, se dirigió a América por 1555, buscando nuevos horizontes a sus inquietudes, hostigado por la Inquisición Española. En Perú, el gobierno lo comisionó a explorar las costas, llegando hasta Chile y escribiendo una interesante obra sobre los incas. En 1578, las correrías del corsario inglés Sir Francis Trek motivaron que el virrey Francisco de Toledo lo enviara a reconocer la zona del Estrecho de Magallanes y a evitar que el pirata cumpliera sus propósitos. Sarmiento atravesó el Estrecho no sin grandes dificultades y se dirigió directamente a España, donde informó al rey y le propuso un plan para la defensa de esta estratégica vía de comunicación. Felipe II aceptó las descabelladas ideas del navegante y le encomendó poblar las dos orillas del Estrecho. En 1583 arribaba a Cabo Vírgenes, donde estableció dos pujantes asentamientos, nombre de Jesús, el primer poblado hispánico de la Patagonia, actual provincia de Santa Cruz, en Argentina, y rey don Felipe, situado a pocos kilómetros al sur de la actual ciudad de Punta Arenas. Logrado esto, Sarmiento de Gamboa regresó por socorros a España. Entretanto, las adversas condiciones iban minando la resistencia de los nuevos asentados y en la corte no se otorgó la ayuda necesaria. El corsario inglés Thomas Cavendish, al pasar por allí tiempo después, recogió a unos pocos sobrevivientes. Desde entonces, el lugar se llama Puerto del Hambre. Hoy en día, algunos restos de la fallida empresa se encuentran en el Museo del Fuerte Bulnes, cercano a la ciudad de Punta Arenas. El 2 de enero de 1968 las ruinas de la antigua población fueron declaradas Monumento Histórico de Chile. Pedro Sarmiento de Gamboa falleció en las costas de Portugal un 17 de julio de 1592. ¿Sabías que Sarmiento de Gamboa fue pionero en la adopción de la metodología científica en la exploración del nuevo mundo? Hazlo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este breve pero fascinante recorrido por la vida de Pedro Sarmiento de Gamboa. Si te gustó este vídeo, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las huellas que han dejado los personajes más influyentes de la historia de Chile. Hasta la próxima.